¡Suscríbete al canal! Son solo algunos de los sentimientos que permanecen en las familias de las personas que se encuentran desaparecidas. Las personas que desaparecen son víctimas, pero también lo son las familias que quedan atrás. La desaparición deja enormes secuelas emocionales, económicas y psicosociales a las que a diario se deben enfrentar. Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, recordando a los que hacen falta. ¡Suscríbete al canal!